Con el corte de cinta se dio por inaugurado los trabajos en Masaya de la sucursal de la Lotería Nacional, lo que le permite atender a la población en mejores condiciones. Un edificio que ustedes ya lo vieron, bonito, acondicionado, para los ancianos, para las personas discapacitadas. El trabajo realizado permite libre acceso a las personas con alguna discapacidad. También cuenta con servicios sanitarios y una sala de espera con inmobiliarios, que hacen a esta día en la sucursal agradable para el visitante o el trabajador. Agradecerle también a nuestros vendedores, a nuestros colaboradores, a nuestros concesionarios, para quienes los meses de realización de esta obra han significado algunas incomodidades, algunas molestias y sin embargo nos han apoyado, nos han sugerido cosas y han estado al lado de nosotros. También al edificio reconstruyó, se le cambió el techo, se mejoró las conexiones eléctricas e informáticas y se colocaron cámaras para la seguridad. A pesar de las obras realizadas en casi seis meses, el trabajo de la sucursal de la Lotería en Masaya no se detuvo. El grupo musical Tabú amenizó la inauguración que se realizó en celebración del 122 aniversario del natalizó el general Augusto C. Sandino y la inversión económica que se utilizó para lograr este trabajo es de más de tres millones de Córdobas. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Es un prodefensor de la soberanía nacional! ¡Es un prodefensor de la soberanía nacional!